¿Cómo hidrata la piel? Y hace que sean extremadamente frágiles. Vean cómo se deshacen. Ahora usaré un poco de Aloe Moisturizing Lotion para demostrar cómo rehidrata y rejuvenece las hojas nuevamente. Y lo mismo hace en su piel. La penetra. El Aloe Vera atrae la humedad hacia la piel, rehidrata las células para que se sientan suaves y nos den apariencia de la piel de un bebé que todos estamos buscando. Tenemos que frotar la loción, pero con cuidado, pues las hojas son muy frágiles, se pueden deshacer. Como la que yo acabo de deshacer. Asegúrese de poner suficiente loción. Esta es una buena demostración que puede comenzarla al principio de su reunión. Puede comenzar enseñándole a la gente cómo hacerla y luego deje reposar las hojas después de frotarlas. Frotarlas con un poco de Aloe Vera Moisturizing Lotion. Déjelas reposar por unos 15 minutos. Hágalo al comenzar la reunión y después páselas alrededor de la gente para que ellos puedan ver y sentir la diferencia en su piel. Estas hojas de aquí son las que acabo de usar. Como pueden ver, esta hoja ha estado aquí por 15 minutos con el Aloe Moisturizing Lotion. Vuelvo a repetir que las pasé alrededor para que la gente en verdad pueda tocarlas y sentir cómo la hoja ha recuperado vida nuevamente. Todos podrán comprobar lo que yo les estoy diciendo. Y sé que hay gente que está pensando o diciendo, pero esa hoja no estaba tan quemada como la que él deshizo hace un minuto. Miren, esta hoja de aquí, esta hoja está quemada del otro lado. Demuestra completamente las características rehidratantes del Aloe Moisturizing Lotion. Pueden darse cuenta que ha recobrado su flexibilidad y su joven apariencia. Bien amigos, espero que esta demostración te ayude y que la pueda usar en sus reuniones y demostraciones. Pase alrededor del grupo, permita que le apliquen en sus manos para que sientan el maravilloso trabajo de Aloe Moisturizing Lotion. Eso es todo por esta noche. Nos vemos dentro de dos semanas con otra gran demostración del Dr. Z.